¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y es un placer enorme saludarlos el día de hoy, como ya es costumbre, donde ya sabe, aquí le informamos de lo que acontece en las Carolinas, así como también a nivel nacional y noticias internacionales. Sea usted bienvenido a través de Canal 16, aquí en Charlotte, Carolina del Norte, Estrella TV Las Carolinas, así como también por Spectrum, Canal 811, y a toda la gente que nos ve en la Florida por Estrella TV y también por Quiero TV U6 y los diferentes sistemas de cable en Jacksonville, Florida, no, en Charleston, también Charleston, Carolina del Sur. Le agradecemos enormemente a cada uno de ustedes por Canal 29 y Canal 31, tanto en Quiero TV U6 y Estrella TV Las Carolinas. De esta manera, vamos a iniciar con la información del día de hoy. Uno de los temas que destacó la superintendente escolar, Anita Huggins, son los avances académicos de los estudios en North Charleston. En este sentido, la funcionaria indicó que las áreas de lectura y matemáticas fueron las más sobresalientes. En el 2023 proyectamos un aumento de 4.3% en la preparación para la lectura en las escuelas primarias de North Charleston. Para este año, un aumento del 13.4%. Estamos viendo proyecciones similares en matemáticas. El año pasado, proyectamos un aumento del 3.8% y este año, del 11.8% en escuelas intermedias. En las pruebas MAP, los estudiantes de North Charleston aumentaron 12% en lectura y un 9% en matemáticas. Otro punto que destacó la superintendente escolar del condado de Charleston tiene que ver con cursos avanzados entre los estudiantes. Actualmente hay más de 40 alumnos matriculados en centros CAS, de los cuales 300 han obtenido los certificados OSHA-10. Asimismo, la funcionaria indicó que para la vigencia 2025, el Distrito Escolar invertirá más de 15 millones de dólares en la educación de North Charleston. Estamos entusiasmados con la nueva escuela primaria Latson, que se está construyendo actualmente. La expansión de High School Star, que tendrá una capacidad de 600 asientos adicionales junto con un nuevo auditorio. También estamos ampliando a Deer Park Middle, para incluir espacio para una cafetería y educación musical. En el corredor Dorchester, verán nuevas escuelas primarias y también en el campus de la escuela LAMS. Bien, es importante recordar algunas cifras que ha revelado el Distrito Escolar de Charleston. Charleston tiene para la vigencia 2025 un presupuesto que supera los 32 millones de dólares. Aún así, un poco menos del 50% será destinado para la educación y las escuelas en la ciudad de North Charleston. Aproximadamente 15 millones de dólares. En este sentido, podemos decir que en este sector existe una presencia muy nutrida de estudiantes hispanos. Esta es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Muchas gracias. Ahora pasamos a noticias internacionales. Nos vamos a México. Nuestro compañero Alejandro Roldán tiene noticias, por supuesto, de lo que acontece hasta este último minuto en la capital mexicana. Adelante, mi querido Alejandro. Más de 100 mil personas se dieron cita en el Zócalo de la capital mexicana en la marcha de la llamada María Rosa, que este domingo se realizó tan solo en la capital mexicana. Esta convocatoria fue por defender la democracia. Así lo dieron a conocer las organizaciones que la convocaron. Esta misma se replicó en más de 100 ciudades y otros países como España. No podemos ser neutrales ante la violencia que fustiga a nuestra nación. Los asistentes se enfrentaron a diferentes circunstancias como buscar que se izara la bandera mexicana en la plaza principal del país. Además de que un grupo de maestros intentó agredir a los integrantes de la marcha. Sin embargo, se supo que el gobierno federal tuvo que intervenir para que esto no sucediera. Nos empezaron a agredir, se unió maestros. Traía un bóxer y me pegó y me abrió. Para cerrar esta mega marcha en contra del gobierno del presidente López Obrador, los candidatos de la oposición postulados para jefe de gobierno Santiago Taboada y para la presidencia de México Xochitl Galvez estuvieron presentes en este lugar para recibir el apoyo de los más de 100 mil asistentes. Ahí ambos firmaron un manifiesto ciudadano para una nueva república. Santiago, Xochitl, estamos aquí para decirles que cuentan con todo nuestro respaldo, con toda nuestra solidaridad, con todos nuestros votos. Esta mega marcha fue previa al tercer y último debate presidencial entre los candidatos a la presidencia de México, en donde entre los temas más álgidos fue el de la inseguridad que hay en el país, además de la política exterior, democracia y migración, entre otros más. Y el feminicida de Iztacalco le tocaba detenerlo a la señora Sheinbaum. Vivían a Claudia María Gabriela, pudieron haber muerto si ella hubiera hecho su trabajo. Previo a la marcha, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador había señalado que la bandera es de todos y que su gobierno es respetuoso del derecho a la libre manifestación. Hasta de los traidores a la patria. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Gracias. Ahora nosotros seguimos con más noticias aquí en Hola News, edición especial. Ya sabe, nuestro interés es que usted se informe de lo que acontece en las Carolinas y en el mundo entero. Unos 1.700 migrantes que estaban secuestrados por grupos del crimen organizado han sido rescatados por autoridades del norteño Estado mexicano de Chihuahua en los últimos tres años, según señalaron autoridades estatales. Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, detalló que tan solo en el último mes, al menos 300 de estos migrantes han sido encontrados en casas de seguridad en la fronteriza Ciudad Juárez, por lo que consideran urgente que la Federación defina una política migratoria ordenada. Señaló que la migración es un fenómeno incontenible y que los grupos delincuenciales lo están aprovechando para capitalizarse porque es muy lucrativo. Esto está generando que cada vez los cárteles se fortalezcan más económicamente y todo por una razón específica y lo hemos dicho muchas veces, la razón que es esto es que no hay una política de control migratorio. Carlos Manuel Salas, fiscal de la zona norte de Chihuahua, indicó que además de los cárteles de la región, el grupo venezolano Tren de Aragua ha empezado a cobrar presencia en la región. Dijo además que la situación se complica por la falta de denuncias, pues los migrantes tienen miedo de que presentar cargos o decirse secuestrado los haga blanco de deportaciones o de ser entregados al Instituto Nacional de Migración. Más de 120 migrantes estaban asignados en un domicilio, se detuvieron ahí a tres personas. Lo que pasa es que ninguno de los 125 migrantes denunció que estuviera privado de la libertad ni que estuviera siendo sujeto de extorsión ni secuestro. Las autoridades señalan que además de ser extorsionados, secuestrados y privados de la libertad, de alguna manera están siendo víctimas de otros delitos como violaciones, vejaciones y hasta trata de personas. Y bueno, ahora llegó el momento de darle un vistazo a las condiciones del tiempo para que se prepare usted. Aquí tenemos la información. ¡Suscríbete al canal! Así es como se comportará el clima, nosotros mientras tanto seguimos con más noticias aquí en Hola News, edición especial. Las autoridades mexicanas hallaron a un migrante muerto en las inmediaciones del río Bravo, en la frontera con Texas, Estados Unidos. La víctima al parecer era de origen hondureño, aunque la policía todavía no ha revelado su identidad. Algunos migrantes aseguraron que la muerte obedeció, supuestamente a una golpiza que le propinó la policía de Texas. Según testigos que informaron a la policía municipal de Juárez sobre lo sucedido, el hombre agonizó durante toda la noche y falleció en la mañana de este 17 de mayo. Rosa, una migrante venezolana, contó que el fallecido llevaba una semana sin comer. Bueno, el señor como que tenía aquí más de una semana y no le daban nada de comer, sin agua. Y lo tenían acá y él sin, o sea, sin nadie te lo ayudara, sin familiares, no tenía agua, comida. También afirmó que los migrantes son sometidos a vejámenes en ambos lados de la frontera. Nos golpean, nos quitan, nos disparan con esas cosas que ellos tienen. Alfredo, un migrante venezolano, aseguró que en los últimos días se han registrado ya tres muertes por cuenta de distintas causas. Viniendo conmigo, un señor se cayó del tren y falleció. El fallecimiento se registró en el marco de los operativos de los gobiernos de México y Estados Unidos para detener la migración irregular, debido a que solo entre enero y marzo incrementó en un 200%. De esta manera llegamos a la primera pausa comercial. Ya volvemos con más información en Hola News, que desde aquí ya estamos de vuelta en un momento. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babasito, tú eres babasoto. Friquito, no, mozeta no. Tropical. Papi, dame un consuelo. Seré la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Seguimos con más información aquí en Hola News Edición Especial. Nos vamos hasta la Florida, donde nuestro compañero Freddy Machado tiene información de lo que acontece, por supuesto, en Jacksonville, Florida. Adelante, mi querido Freddy Machado. Hay muchos mitos en torno a la educación superior en Estados Unidos y con estas charlas sus organizadores buscan aclarar las dudas más comunes. Son becas privadas, entonces es importante mencionar que no tienen ningún tipo de lazo con el gobierno o con el departamento de inmigración, porque entiendo que hay estudiantes que están con un estatus que no es permanente y tienen miedo de que eso les afecte o sean considerados cargas públicas, pero no porque son empresas privadas, no tienen nada que ver con el gobierno. Jóvenes, en su mayoría hispanos, escucharon con atención y tuvieron la oportunidad de participar en un ciclo de preguntas que les permitió tener un panorama más claro. Aprendí muchas cosas de becas, de cómo puedo conseguirlas y que no todo es solamente de las escuelas, no todo es en el mundo educativo. También tienes que saber muchas cosas afuera del sistema educativo. Sobre éxito, sobre realmente la pasión y el ánimo que debes tener para llegar a hacer cualquier cosa que quieras en la vida, ¿no? No solo es el propio obtener las becas, ir a la universidad y todas esas cosas, pero también se trata de construir tu propio carácter y construirte a ti mismo. Sí pueden, que tienen que seguir intentándolo, seguir confiando en que ellos mismos pueden hacerlo, en que a pesar de que no tengan los papeles, de que no estén legalmente acá. El joven conferencista Luis Moros, que viene recorriendo el país con este mensaje, vio en Jacksonville a una juventud hispana interesada en aprender y superarse académicamente. Está buscando respuestas. Yo creo que cuando tú llegas a un centro como este buscando respuestas, ya has hecho la tarea. Porque hay muchísimas personas que hoy sábado dicen, bueno, ¿para qué voy a ir? No puedo, tengo planes. Y los jóvenes que vimos hoy son jóvenes dedicados, la dedicación está, simplemente que necesitan esas herramientas, ese norte, y eso lo vimos hoy. Así que creo que ya se fueron con todo para poder aplicar esas becas. Naomi González coordina grupos de voluntarios en la ciudad de Jacksonville y acompañó a muchos de ellos, de los que dice sentirse orgullosa. Mi futuro, mucho futuro representando a tanto muchacho nacido en Latinoamérica que vino a los Estados Unidos a buscar un futuro. Y estos muchachos lo están logrando. Poco a poco, pasito a pasito, veo un futuro que promete. Estos niños que han venido, niños, adolescentes, han tenido que enfrentarse al idioma y pelear con el idioma de una forma que tienen tanto que ofrecer. Ellos hoy en día le traducen a sus papás en casa. Buscar las becas debería ser el primer part-time que los jóvenes deberían tomar tan pronto como entren a la recta final de la secundaria, según el conferencista. Si tú esto lo adoptas, el tema de aplicar a becas como un trabajo, así como trabajamos en cualquier tienda para ganarnos esos 10 dólares la hora, vamos a triplicar, vamos a sacar 10 veces en becas de lo que vamos a poder hacer en este tipo de trabajo. Claro, en este tipo de trabajos tenemos la seguridad que nos van a pagar quincenalmente o todas las semanas. Con becas puede que se dure dos, tres meses en que no den ese dinero, pero el dinero va a ser mucho mayor. Los jóvenes asistentes a la conferencia servirán como agentes multiplicadores para llevar el mensaje a otros jóvenes, especialmente latinos, de que sí es posible estudiar en las universidades y para eso existen los recursos a través de las becas. Freddy Machado, Hola News, edición especial. Gracias, ahora llegó el momento de ir al mundo de los deportes y hasta con nosotros el Capitán Gato, quien sabe y además conoce a mi querido Capitán. Adelante. Bueno, pues como dicen, hubo humo blanco, no hubo grandes sorpresas. América llega a la final de manera buena, buena, arrastrando la cobija de a poco porque el equipo se vino cayendo después de perder con universidad, pero le gana muy bien a Chivas, me parece que justamente, si usted quiere hablar de justicia. Lo más importante es que dentro de la equidad, dentro de lo que es justicia, si alguien quiere creer, no es el caso de un servidor, de la justicia en el deportes fueron el primero América y el segundo Cruz Azul los equipos que llegan a la final. Lo de Cruz Azul, pues fue como dicen, pidiéndole a la campana que sonara, porque de un de repente, como dicen en mi pueblo, después de ir ganando 1-0, después de ir ganando 2-0, Monterrey le dio vuelta la tortilla, lo empató a 2 y estuvo cerca de hacer el tercero. Los últimos 15, 20 minutos de Cruz Azul en ese partido, en su estadio, fueron, créanme, verdaderamente lastimosos. Alguien llegó a decir en su momento, una palabra que a mí no me gusta usar, pero que se sigue usando, hacía rato que no la cruzazuleaban y estuvieron así de llegar, lo cual me parece muy importante y sobre todo, llegan ante América, después de haberse enfrentado durante el torneo regular en el Estado Azteca, donde América los venció 1-0. Los dos equipos, los dos equipos llegan en muy buen momento. El América, acordemos, es el equipo menos goleado con 14 goles y le sigue solamente ahí muy cerca el Cruz Azul con el mismo número 15-16. Habrá que ver, habrá que ver qué sucede este próximo jueves y el domingo para ver quién es el flamante campeón de esta Liga MX. No se pierda los juegos porque van a estar muy, pero requete bien. Lo más importante es que se divierta, que los vea y sobre todo, que nos sigan. Quédese. Gracias, capitán, por el mundo, por la información deportiva. Ahora, seguimos con más noticias aquí en Hola News, edición especial. Hace un mes, los estudiantes de la Universidad de Columbia, Nueva York, levantaron un campamento en contra del apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra en Gaza. Un acto de rebeldía que sembró la semilla de las mayores protestas que ha vivido el país en décadas. Las acampadas reivindicativas se multiplicaron en otros importantes centros educativos estadounidenses, desde Harvard, el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge, hasta la Universidad de California en Los Ángeles. Las tiendas de campaña llegaron a acumularse en alrededor de 60 universidades y, en algunos casos, docentes y trabajadores de las propias instituciones se encargaron de custodiar los recintos para apoyar a los jóvenes pro-palestinos y así defender su derecho a la libertad de expresión. Joe Biden no articula una postura clara acerca de las manifestaciones por Gaza, ya que ha defendido el derecho a la protesta, pero a la vez ha insistido en que el orden debe prevalecer en las universidades y que la protesta violenta no está protegida. Un denominador común de las manifestaciones es la demanda a los estudiantes a sus centros educativos para que cesen sus inversiones en el sector privado israelí y que se promueva la transparencia sobre esas relaciones y su posible implicación con la industria militar. Esta movilización estudiantil ya ha traspasado fronteras y ahora las protestas lideradas por jóvenes en contra de la guerra en Gaza se replican en todo el mundo, alcanzando estados como Francia, Canadá, Australia, Suiza, Reino Unido o España. Llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. Ya volvemos con más en Hola News, edición especial. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúe rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba. Y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babosito, tú eres babasoto. Friquito, no, más. Sete, no. Tropical. Papi, dame un consuelo. Seré la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Y llegó el momento de darle a conocer a usted de lo último que está haciendo Charlotte FC, por supuesto. Ya saben que aquí en Norsan Media siempre estamos pendientes de todos los pasos de Charlotte FC. ¿Ya te has hecho una mamografía? No tenía cómo pagarla. Entonces consigues tu trabajo con beneficios. No, sigo en lo mismo, pero ahora tengo Medicaid de Carolina del Norte. Verificas y calificas. Visita másmedicaid.nc.gov. Cualquier persona puede luchar por su salud mental. Un amigo, un ser querido. Tal vez incluso tú. Siempre hay alguien con quien hablar. Llama al 988. La línea de prevención de si su idio y crisis. Llama al 988. Desde el majestuoso e imponente Bank of America Stadium, el equipo de Charlotte recibía al Galaxy en la semana número 14 en la MLS. Un equipo de Charlotte que venía con una racha ganadora, tres partidos al hilo ganados. Y por supuesto, a media semana, una victoria a la primera como visitante. El equipo de Galaxy, que históricamente ha tenido una victoria y una derrota ante el equipo de Charlotte, hoy venía por la revancha. Ambos equipos buscando los tres puntos que lo catapulten a la parte más alta de la tabla general. ¿Quieren saber cómo nos fue? Aquí les presentamos el resumen. Sonaba el silbatazo inicial, y con un majestuoso Bank of America, el equipo de Charlotte salía en busca de los tres puntos en casa y a su vez, seguir con la buena racha de juegos sin conocer la derrota. Un juego bastante movido y con acciones en ambas porterías. Al minuto 17, se venía el primer tiro de larga distancia por parte de Dianney, pero que Novak Mikovic, portero del Galaxy, controlaría con facilidad. Inmediatamente se da la respuesta del Galaxy en un contragolpe, pero Kalina muy atento desviaría un tiro de esquina. Literalmente pudimos disfrutar de un encuentro bastante rápido de ida y vuelta, muy disputado con muchas llegadas interesantes de principio a fin. Al minuto 39, una aproximación más de Charlotte, cuando Westwood filtraría un balón para que Alleman remataría de cabeza y pasara cerca del travesaño. Antes de finalizar la primera mitad, Kerwin Vargas sacaría un derechazo, pero saldría desviado por la portería de Mikovic. Durante la segunda mitad, el equipo de Galaxy salió un poco más insistente, pero con un Kalina muy atento resguardando los tres postes. Justo en tiempo agregado, en la última jugada del encuentro, en un tiro de esquina, Kalina desvió un cabezazo de Maya Yoshida, que iba con dirección de gol, dejando un empate sin goles y repartiendo un punto para ambos equipos. Muchas oportunidades, pero faltó lo principal. Faltó el invitado especial, faltó el señor gol. Pero con este empate, automáticamente Charlotte se pone momentáneamente en la casilla número 6 de la tabla general, manteniendo esta racha de juegos sin conocer la derrota. Próximo fin de semana, 7.30 de la noche, aquí mismo en el Bank of America Stadium, llega a Filadelfia. Y por supuesto, hay que salir a buscar los tres puntos. Hasta aquí mi reporte, con esto nosotros regresamos a los estudios. Legacy Staffing Solutions Te ayuda a conectar a trabajadores y empleadores en las Carolinas. Si necesitas trabajadores confiables para vacantes esenciales de trabajo en tu compañía, entonces Legacy Staffing es la solución. Confía en Legacy Staffing para tener trabajadores calificados. Y si buscas de un empleo con horario flexible, llama al 980-221-7817 o visítenos en Legacy Staffing NC.com. Legacy Staffing Solutions, sirviendo a la comunidad hispana en las Carolinas. Muchas gracias, así está la información el día de hoy. Yo soy Alex Ruiz, tenemos una cita muy importante mañana. Mientras tanto, continúe en las diferentes señales, tanto señal abierta como por cable. Y los que, por cierto, a los que están en Facebook Live, le agradezco enormemente. A los que están en YouTube también, gracias por ser parte de Hola News, edición especial. Ya sabe, una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Soy Alex Ruiz, con permiso.